CKT 127 y de GES Radio presenta CKT se acerca a ti en donde te presentaremos las ofertas educativas que nuestros centros de formación tienen para ti ¡Comenzamos! ¡Buen día! ¿Cómo se encuentran todos aquí en Educación Secundaria Técnica? Profesores, maestros, gente de la limpieza todo el personal de Educación Secundaria Técnica, alumnos por supuesto ¡Buen día! Estamos en un programa más de CKT se acerca a ti un programa que hacemos los centros de capacitación para el trabajo de la Secretaría de Educación Pública para enterarlos de qué es lo que pasa en distintas partes del país con nuestros CKT tenemos CKT en toda la República Mexicana y en algunos estados tenemos más de un centro de capacitación ¡Hoy tenemos invitado a Ensenada! ¡Híjole! Hemos andado por allá, por esas zonas de Tecate, Ensenada, Ciudad Juárez y pasan cosas muy diferentes, ¿eh? a pesar de que están en una zona del norte de nuestro país tienen ciertas características que hoy nos va a platicar nuestro jefe de vinculación del CKT número 83 en Tijuana, no, en Ensenada, Baja California vamos a platicar con Antonio Posada Antonio Posada ¡Segadito! ¿Por qué no me recuerdas? ¿Ves que ando aquí trastabillando? ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, perdón! Es que más bien yo estaba concentrado así como de lo que me habían dicho de allá de Tijuana de lo que se come allá pescadito, marisquitos y pues ya estoy pensando qué se come acá en Ensenada no lo dudaba yo Saluda aquí a nuestro jefe de vinculación, Antonio Posada ¡Ah! ¡Muy buen día, jefe de vinculación! Yo soy CKT, su mascota preferida Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! Un saludo desde Ensenada, Baja California ¡Saludos voladores! Muy bien, bueno, CKT, así es él así es su carácter, es metichón él puede decir pero nosotros tenemos que ser correctos en este programa Muy bien, pues bienvenido licenciado Oscar Posada me da mucho gusto poder contactar con ustedes porque son la manera en que nosotros aquí los citadinos y de otros estados del país conocemos cómo se vive en otras regiones en otras zonas ¿Por qué no nos ubica? ¿En qué características tiene esta región? Todo alrededor del CKT ¿Qué temperatura tienen? ¿Es una zona fabril? ¿Es una zona de siembra? ¿De campo? ¿De pesca? ¿Qué? Ubíquenos en ese lugar Bien, nosotros Baja California es parte de la península propiamente de Baja California la área norte Sí, al norte estamos en frontera de un lado tenemos el Golfo de México y de otro lado tenemos el Pacífico y en la parte sur colindamos con Baja California sur propiamente Nuestras actividades son muy diversas tenemos un clima semidesértico en casi todo el área de Baja California y podemos tener en algunos lugares temperaturas tan extremas de 55 grados en el área de Mexicali y en otras partes como viene siendo el área del Pacífico en el mismo tiempo una temperatura tan corta como los 23 grados 20 grados y eso nos hace una zona muy prominente con diversas actividades ¿Sí? De un lado tenemos actividades en el área del norte como son propiamente la gastronomía el ecoturismo la pesca deportiva zonas de esparcimiento para todos los visitantes que quieran estar aquí y disfrutar de un clima muy alto o un clima muy benévolo tenemos muchas cualidades y resaltando lo que viene siendo el Valle de Guadalupe que exclusivamente surte al país el 90% de los requerimientos del vino y del vino mexicano ¡Qué interesante! Es súper productiva esa zona y dentro del ecoturismo ¿Qué tipo de ecoturismo se hace? ¿Es de montaña? ¿Es de ríos? ¿Es selva? ¿Es desierto? No sé, ¿hacia dónde se dirige? Sí, hay ecoturismo en áreas desérticas y en áreas muy, digamos, como oasis como son el sur del estado donde hay, digamos, como oasis donde uno puede caminar descubrir aves contemplar la naturaleza y pues también lugares de esparcimiento donde hay muy buenas playas del Golfo del área del Golfo unas temperaturas muy cómodas pero del lado del Pacífico unas temperaturas muy frías en el caso del mar, ¿no? pero uno tiene manera de escoger es un estado, pues, digamos pequeño pero con buenas vías de comunicación y eso, pues, nos permite tener mucho turismo muchas personas interesadas en esta área y me faltó agregar un detalle en lo que viene siendo Guerrero Negro que es donde tenemos la desaladora más grande digamos, del mundo donde producimos sal y exportamos sal a grandes países por tener unas condiciones muy específicas que promueven el uso y el aprovechamiento del agua de mar para proveer sal al mundo ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Fíjese, esa es la maravilla del que tengamos esta oportunidad de que nos platiquen este tipo de aspectos muy específicos en donde, por ejemplo ni siquiera consideramos que a lo mejor esta sala afecta a los a los equipos de informática ¿no? ni se nos ocurre muy bien para aclararnos esto espéreme porque se catito a ver, dime ¿y por qué no me dices antes que yo le estoy diciendo Francisco le dije ¿quién sabe cuántos nombres menos el suyo? se llama Antonio Antonio Posada perdón, perdón este jefe muy bien ya ven adelante Antonio Posada va se catito perdón muy bien sigamos adelante cuéntenos un poquito ¿dónde está ubicado el CECAT y hablando de todas estas partes regiones si tomamos como parte la frontera norte estamos exactamente bueno no exactamente pero aproximadamente a 115 kilómetros al sur Ensenada es un puerto que en sus inicios fue un puerto muy muy importante debido a que la flota tunera del país se concentraba en este puerto posteriormente pasaron las cuestiones de embargo a tunero y se fue trasladado al área de Mazatlán pero quedó pues la cultura la industria y se tuvo que reinvertar y proveer otros servicios como vienen siendo el el recibir embarques de de transportadores de importantes con ya con contenedores en la industria de la importación y la exportación de 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 recursos agropecuarios nos ha nos ha brindado muchos muchas satisfacciones y también el hecho de manejar lo que viene siendo el el la recepción de cruceros turísticos por parte de Estados Unidos o otros lugares del mundo que en ocasiones nos han visitado pero ese ese es una de las áreas más importantes por las cuales ha prevalecido Ensenada y en consecuencia pues también ha florecido lo que viene siendo la agricultura la industria metalmecánica la industria la industria mectiladora que nos han proveído pues los ingresos necesarios para desarrollarse aquí y no buscar otras opciones en otros lugares y por último pues podemos agregar lo que viene siendo el turismo en este caso vuelvo a repetirlo lo que viene siendo Valle de Guadalupe que es toda una zona que se reinventó y o está proveyendo grandes cantidades de turismo y también de vino al país una cultura que poco a poco hemos ido adaptando y que como mexicano hemos adquirido la mayoría del país qué interesante conocer este impacto que tiene como dentro de su economía a nivel internacional muy bien cuéntanos ahora sí qué especialidades se encuentran en este CECATI bien en nuestras especialidades nosotros tenemos electricidad soldadura mecánica automotriz confección industrial de ropa carpintería informática inglés y administración son de la mayoría que tenemos en este en este CECATI también contamos con otras que no que son como actividades en para responder a las necesidades de las de las sociedades vulnerables o de la población vulnerable que viene siendo aula poeta y aula caer nosotros nada más contamos con aula poeta pero en varios lugares de Baja California como en Mexicali y en Tijuana cuentan con aula caer que es otra otra oportunidad de discapacidad y adquirir conocimientos y destrez para desarrollarse en el ámbito empresarial o productivo y que se sientan apoyados claro sí 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 el caer es básicamente personas con alguna discapacidad pero me comentabas de una poeta que es para personas vulnerables qué tipo de personas se contemplan aquí bueno aquí podemos trabajar con personas que también tienen discapacidad pero también personas que en este grado de vulnerabilidad son mamás solteras no podemos descartar papás solteros o abuelas que se hacen cargo de sus nietos esas tres esas tres características deben de deben de tener y se les apoya con cursos de informática y todo lo necesario para que puedan desenvolverse en el ámbito productivo estas aulas son parte de un programa nacional internacional de la de la ONU y nosotros fuimos beneficiados con una aula con equipamiento y todo lo necesario para desarrollarnos en ese ámbito excelente claro que sí muy bien pues vamos dando a conocer entonces los servicios que ustedes tienen no sólo para la población de sus zonas sino también gente que puede a lo mejor tomar cursos desde aquí no sé si siguen con el de manera virtual bien como lo lo conocimos y lo vimos todos en el país la lo que viene siendo COVID nos obligó a reestructurarnos adaptarnos a esta nueva normalidad que hoy tenemos y en un inicio empezamos a trabajar con cursos en línea donde los programas fueron de nuevo revisados por nuestros especialistas en la región centro para poderlos impartir esto nos proporcionó la calidad necesaria para que puedan ser capacitadas las personas y tengan un grado óptimo de capacitación primero fueron cursos en línea y conforme ha ido bajado la intensidad de la pandemia hemos implementado ya cursos esenciales a su vez cursos híbridos la modalidad consiste en que una prácticas que son muy necesarias y que se reconoce porque el 60% de su capacitación se realiza en el plantel entonces de esa manera podemos agarrar más población que no podía obtener esos beneficios de estas instituciones tan peligrosas perfecto muy bien pues entonces existe esa opción y no sé si ustedes tienen información en línea en facebook para que puedan acercarse como usted lo comenta es es muy importante sara adaptarnos a las nuevas necesidades de la de la población de nuestro entorno y una de ellas es el el uso de las redes sociales las redes sociales nos han apoyado en en que más gente nos conozca y sorprendentemente en los cursos en línea podemos hemos atendido a personas que están en otros estados de Chiapas Veracruz Aguascalientes por nombrar algunos por su lejanía y nosotros y gracias a que hemos tenido una dirección importante en la coordinación estatal hemos trabajado lo que son redes sociales en este caso facebook whatsapp páginas de internet atención a los a los interesados por medio de esas de esas plataformas nos han ayudado a que podamos ampliar nuestro grado de capacitación y hay veces que inclusive nos encontramos con que compañeros en línea están tomando un curso en secati de encenada y otras del mismo grupo están tomando cursos en un secati de tijuana o en un secati de mexical o tecate por decirlo no así entonces si nos ha servido tenemos manejamos lo que viene siendo de nuevo facebook y redes adicionales como whatsapp instagram que hagan atractivos a la población muy bien si nos dice cómo los localizamos en facebook cómo está el nombre de bueno como lo comentábamos estamos en secati 83 simplemente en el buscador la palabra secati espacio 83 y van a encontrar toda nuestra oferta educativa vigente al día de hoy igual si hay alguna pregunta necesitan que se les dé respuesta pueden hacer una pregunta y tenemos un departamento con unas personas que están al pendiente y responden casi inmediatamente las cuestiones que tengan por preguntar perfecto muy bien eso es súper importante el poder contactarlos con facilidad y para responder sobre todo las dudas y sobre todo para poder inscribirse ahí en las páginas de facebook encontrarán cuáles son los pasos que tienen que seguir para inscribirse en este secati número 83 de encenada baja california vamos a ir cerrando con un tema que hoy se nos se nos qué será no es exige sino que está siendo contemplado en todos los secati del país es algo que se considera ya en parte en los procesos formativos como muy importante que es el aspecto de la sustentabilidad ¿cómo abordan ustedes este este tema siendo que tienen muchas muchas áreas naturales que deben protegerse por supuesto no sé qué hacen ustedes dentro del secati en esta temática bueno la primera instancia es que desde 2016 que ya ya teníamos un nuevo coordinador nos dio la pauta para que iniciáramos actividades importantes en el área de sustentabilidad entonces como punto número uno todos los planes de sesión de los cursos que impartimos tienen un apartado que habla de la sustentabilidad y es parte como de una asignatura digamos en nuestros cursos de capacitación un tema específico de sustentabilidad aparte estamos participando en eventos a nivel estatal o nivel municipal sobre actividades que promuevan la sustentabilidad ahora eso es en esa parte pero internamente en el plantel hemos cambiado ciertas acciones en digamos en el ahorro de la energía eléctrica hemos cambiado luces algunos transformadores el uso de celdas de fotoceldas para que se activen automáticamente las luces al bajar la electricidad al bajar la luz del sol o inclusive también inicia la luz del sol que se apague y ya no depende de nosotros un control manual eso nos permite ahorrar mucha energía también hemos trabajado mucho en lo que es el uso eficiente del agua el agua es uno de los recursos muy muy importantes para nosotros y más que estamos en una zona desértica donde ese ese recurso es escaso y cuesta mucho entonces hemos implementado sanitarios que son más amigables con el agua con el uso del agua indiscriminado del agua que ya no lo queremos también dentro de nuestras capacidades también hemos integrado el control ordenado de la basura nosotros al ser una institución también generamos basura los alumnos generan pues también basura entonces cada uno cada uno de estos elementos los vamos separando por papel plástico metales por dar unos ejemplos también hemos estado trabajando conjuntamente con el municipio impartiendo talleres o impartiendo pláticas aquí a los alumnos que hablan sobre los temas de la biodiversidad y sobre la conservación del medio ambiente entonces hemos estado trabajando de esa ya es una asignatura ya es una es parte del ser de Secati el cuidar el medio ambiente excelente aquí Secatito parece que está tieso pero está abusado ¿verdad tú? es que es que me siento así me quedo así porque estoy piense y piense y piense y se me ocurren muchas cosas cuando los escucho a ustedes de todo lo que hacen y entonces yo quiero decirle que cuando quiera invitarme así así como virtual ¿verdad que podemos? sí sí podemos y así virtual y entonces yo les platique a los chavos algo y pues yo voy y si puede invitarme el avión a mí ella no yo me pide en avioncito y yo voy porque a mí me gusta comerlo de la región bueno le digo que él sí tiene permiso para decir muchas cosas entonces pues si quieren invitarlo aquí está dispuesto el secatito a ir pero ¿qué se come? dígame ¿qué se come? bueno mire en ese punto podemos ser característicos de que en Ensenada se disfruta y es parte de la costumbre el famoso taco de pescado que viene siendo un filete de pez de pescado empanizado con todos los ingredientes que puede llevar un taco repollo tomate salsa bandera limón es muy característico de Ensenada y en el área de Tijuana pues estamos hablando de los tacos conocemos que los tacos los tacos ya sea tacos al pastor tacos de carne asada y en Mexicali podemos decir que lo más importante es la carne la carne tiene una calidad excelente y no va a probar otra carne en otros lugares tan deliciosa como en Mexicali entonces así hay digamos pequeñas subdivisiones pero es muy característico de cada uno de los estados de los municipios perdón ese tipo de comida o ese tipo de alimento no si pues ya hemos estado recorriendo desde allá jefe de vinculación hemos ido a Ensenada y ya estuvimos en Tecate no Ensenada no Mexicali Tecate y ahora estamos y ahora estamos en Ensenada y yo me olvidó comentar Tecate pero Tecate se distingue por el pan de hecho todos los que pasamos por Tecate vamos exclusivamente a veces a comprar pan y luego pues seguimos nuestro camino hacia otra parte de la ciudad pero Tecate se distingue por el pan excelente ah mire que interesante pan de dulce pan pan que tipo de pan en todas sus versiones inclusive hay una paella que si usted compra pan le regalan el café ah muy bien que interesante y tiene que ver mucho también con los grupos migrantes el tipo de cultura que introducen en lo culinario por supuesto no si efectivamente muy bien pues algo más ya para cerrar jefe Antonio Posada algo que quiera comunicar a todo el país acerca del Tecate número 83 ya para despedirnos bueno les agradecemos que nos haya abierto sus micrófonos en este espacio digital donde todos este progresamos y nos comunicamos efectivamente ante las nuevas tendencias tecnológicas y y los invito a que si en algún momento no han conocido o no tienen la experiencia de de estar en un Tecate dénse la oportunidad no van a ser se van a les va a encantar este conocer que rápidamente pueden adquirir alguna habilidad que les va a servir para la vida de hecho me despido con el eslogan que tenemos y que hemos adoptado desde hace algún buen tiempo que es Tecate te capacita Tecate te cambia tu vida así exactamente múltiples experiencias por ahí hay un libro ya que habla de todas estas experiencias maravillosas con muchos jóvenes adultos adultos mayores que efectivamente les cambiamos la vida porque ese es nuestro objetivo hacia una vida mejor muy bien muy amable el licenciado Antonio Posada por haber estado aquí con nosotros cuando ustedes tengan algo importante que quieran dar a conocer pues no duden en llamarnos ya tenemos nuestros contactos y pues despidas ese catito adiós jefe pues a ver ahí me avisa si me va a invitar allá a un vuelo allá en cenada aquí lo esperamos muy bien pues muchas gracias un placer habernos conocido muchas gracias y nos despedimos de este programa CECATI se acerca a ti nos vemos la próxima y hasta luego muchas gracias oye compadre donde estamos que donde estamos compadre pues a quien deje radio compadre porque deje radio compadre es tu radio y arriba el norte y si no nos cree pues ahí está el mapa que no nos ve